Música Pues a donde vamos? Que nos estamos indo a Madrid A Madrid Estamos a 289 kilómetros por hora Y hace una temperatura de 8 grados Dime Florencia Te digo De donde a donde vamos? Que nos hemos dicho Estamos yendo de Barcelona A Madrid Es la capital de España Es la ciudad más poblada de la Unión Europea Bienvenidos a ¡Maril! Feliz cumpleaños de parte de tus padres ¡Aww! Que lo cumpla! Que lo cumpla! Que lo cumpla! Que lo cumpla Florencia en Madrid vamos chicos chau chau festejando el cumpleaños de flor tapas para todos muy bueno arriba abajo al centro al medio estamos en el tigre de la sidra y ya está